Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, ya me lo contarás porque ahora quiero hablarte de algo muy interesante. Son muy comunes los problemas a la hora de afinar, pero la afinación no lo es todo. Podríamos decir que una canción tiene un sentido vertical y otro horizontal. En el vertical meteríamos ahí las notas y vendría dado por la afinación. Y en el horizontal pondríamos esas notas dentro de una cuadrícula de compás. Es decir, hacer una nota afinada dentro de su correspondiente altura, pero también dentro de su tiempo o tempo. Y es curioso que la mayoría de la gente solo se preocupa del sentido vertical. Por eso hay personas que dicen, si no he desafinado, ¿por qué la gente dice que canto amateur? Quizás sea porque sí afinas en cuanto a tonalidad, en cuanto a frecuencia, en cuanto a notas, pero no metes esas notas dentro de su tempo correspondiente. Entonces, para todos esos cantantes que tienen esos problemas de tempo, he hecho este pequeño vídeo en el que vamos a usar las palmitas. Vamos a empezar con una canción sencilla que conocemos todos, la de Cumpleaños Feliz. Y vamos a ver cómo se adapta a un patrón de compás. El compás que he elegido es el siguiente. Genial. Ahora vamos a escuchar la melodía acompañada con el compás. Funcionan perfectamente los dos juntos. Lo que he hecho en este segundo ejemplo es tomar la misma canción y hacerla sonar más percutiva, para resaltar de esa forma el sentido rítmico. Es verdad que suena bastante fea y bastante seca, pero nos ayuda a reconocer patrones de compás. Lo que he hecho también ha sido resaltar las notas que caen en el mismo lugar que el bombón, que es el compás, o sea, los pilares básicos de un compás. Esta coincide con este primer bombo de aquí. Esta tiene también que coincidir con este otro bombo de aquí. Lo mismo con esta y con todas las siguientes. Esas las he resaltado más, suenan más fuertes. Mientras que las notas que quedan entre un bombo y otro, las he dejado con un volumen más pequeño. Mientras que las notas que quedan entre un bombo y otro, las he dejado con un bombo y otro, las he dejado con un bombo y otro, las he dejado con un bombo. Genial. Ahora ya tenemos la canción metida en la cabeza de una forma más rítmica. Por eso vamos a cambiarla por palmas. He puesto unas palmas que suenan como un puñetazo, para que de esa forma se nos meta más en la cabeza. Por eso y porque ahora mismo las librerías de sonido que tengo son bastante... Pero de igual forma nos servirá. Es la melodía tocada por palmas. No hay notas. Solo hay ritmo. Quiero que te olvides de la melodía y que toques ese patrón rítmico que tiene. Prueba a seguir ese patrón rítmico de la melodía con palmas. O si puedes, te recomiendo que mejor lo hagas con sonidos que hagas con la boca. Ya puede ser... Lo que te dé la gana. Ahora solo vas a escuchar la base del compás. Y tú encima tienes que poner la melodía, pero con su carácter rítmico. Si lo has conseguido, ya tendrías la dimensión horizontal de la canción Cumpleaños Feliz. Ahora solo tenemos que poner encima de ese esquema o ese patrón de compás o ese patrón rítmico las notas. Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Te deseamos todos Cumpleaños Feliz De esa forma, la melodía ya adquiere un carácter más rítmico. Es decir, tenemos que construir nuestra canción encima de una base rítmica. No la base rítmica que nos acompaña, sino la base rítmica de nuestra propia melodía cantada. Esto es el compás básico. Pero toda canción tiene también un ritmo, un compás en sus notas, en las notas que nosotros cantamos. Y si no somos conscientes de ese patrón rítmico que lleva la melodía que cantamos, la cosa no funciona. Ahora vamos con una canción mucho más lenta, más emotiva, si tú quieres. Y verás que a pesar de no tener ningún ritmo bailable, sí que sigue el mismo patrón de compás que todas las canciones. Muy bien. Ahora voy a marcar más la melodía con un sonido de clap. Ahora vamos con una canción que es un poco más movida, un poco más rítmica. Seguro que conocéis esta canción. Aquí el patrón del bombo es más seguido. Y fijaos como cada nota coincide con cada golpe de compás de la base. Estas van, lo que se suele decir comúnmente a tierra, sin embargo estas dos van sincopadas. Suenan un poco antes que el compás base. Por lo tanto hace un contraste muy chulo. Ese juego entre ir a tierra y a la vez hacer notas que están sincopadas dan mucha garra a una canción. Si no las haces correctamente pierde la gracia. En el segundo fragmento el patrón se repite. Y en el último es cuando cambia. Ahora la vamos a escuchar con las palmas estas cutres, pero que nos van a ayudar a reconocer ese patrón rítmico de la melodía. A lo largo del vídeo lo que he intentado ha sido acentuar mucho esa dimensión horizontal de una canción. La dimensión del tempo, del ritmo, del compás. Y por eso he elegido sonidos que son muy brutos, muy secos, para marcar exageradamente los tempos, el ritmo. Pero no quiero que todo esto te lleve a la confusión de creer que tienes que ir tan milimétricamente, tan quirúrgicamente metido en la cuadrícula del compás. Tiene que respirar. Tiene que bailar. Imagínate a una bailarina o a un bailarín que estén bailando y estén simplemente rígidos y que no tienen esa fluidez que acompaña al ritmo. Y ese ritmo lo tenemos todos, unos más, otros menos, dado que hay gente que es arrítmica, pero muy poco. Cuando estamos en una discoteca o escuchamos nuestra canción favorita, nuestro cuerpo se contagia de ese compás. Lo disfrutamos. Y sin querer lo reproducimos, ya sea con el pie, con el cuerpo o la cabeza. Y esa sensación de ir a compás, de bailar con la música, es lo que tenemos que transmitir o poner a nuestras canciones. Yo lo llamo bailar con la voz. Todo esto me lleva a explicarte una cosa un poquitín más avanzada. Y es que dentro de esos patrones de compás siempre hay espacio para la improvisación. Adelantar una nota, atrasarla, jugar con ese compás. Hay canciones que suenan un poco más tumbadas. ¿Qué quiere decir más tumbadas? Quiere decir que el patrón rítmico de una canción no tiene que ir completamente a tierra, sino que va un poquitín después. Y eso da una sensación de que la canción pesa, de que va mucho más, como lo diría, diría yo, relajada. Tan malo es ir fuera de la cuadrícula del compás como ir quirúrgicamente metido dentro de esa cuadrícula. Las melodías cantadas tienen que respirar. Vamos a ver un ejemplo de improvisación. Lo que he hecho ha sido adelantar esta nota, este golpe. Y en lugar de hacerlo aquí, lo he llevado hacia adelante. Hace como una especie de traspiés muy chulo que le da más swing a la canción. Pero siempre respeto todo lo demás. Es hacer un ajuste, pero siempre en la cuadrícula. No estaría bien que esta nota, en lugar de ahí, estuviese por aquí. Notas como hay como un tropezón pero feo. Ese tropezón que yo había puesto, que era chulo, que sonaba con swing, ya lo ha perdido. Por adelantar la nota un poquitín más de la cuenta. La ponemos en su sitio. Y ahí es cuando sí suena bonito. Aquí se podría hacer. O podemos hacer así. Con esto te quiero hacer entender. Que, si bien es cierto, una melodía tiene un sentido rítmico. Y ese sentido rítmico tiene que ir a compás. Dentro del compás general. Sí que hay cierto nivel de libertad creativa. Adelantar un poquito una nota. Atrasarla si tú quieres. Entrar un compás más tarde. Pero siempre respetando los patrones. ¿Qué pasa si no respetas los patrones? ¿Qué pasa si no respetas la cuadrícula del compás y pones las notas donde te sale de los huevos? Fijaos. Aquí he desplazado un poquitín la melodía. Si antes estaba aquí para que coincida con el patrón básico. Con este de aquí. Ahora lo voy a adelantar mínimamente. Y sentiréis que algo no funciona bien. Ahora la he adelantado aún más. Uy, 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 uy. Y cuando una persona no es consciente del patrón rítmico de la canción que está cantando, genera esa sensación que has tenido al escuchar esta melodía. Esa sensación de incomodidad, de que algo no termina de cuadrar. Aquí en este ejemplo, al adelantar todo el bloque, todas las notas se han adelantado en la misma proporción porque ha adelantado todo el bloque. Pero lo que comúnmente pasa en cantantes que no son conscientes del patrón rítmico de la melodía que cantan es que unas notas se adelanten, otras se atrasen, otras estén bien y den una sensación de inestabilidad bastante incómoda. Sobre todo si hacen canciones que tienen ritmo, que tienen swing, que tienen flow, que tienen bailabilidad, si se me permite la expresión. Una vez visto todo esto, uno se inclinaría a pensar que cuanto más encajonado en la cuadrícula estés, que más ceñido a ese compás base estés, mejor sonarás. Pues no, porque entonces sonarás ortopédico, tal cual como suena el secuenciador que te he estado mostrando hasta ahora. Nadie canta... No. 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 Queda demasiado rígido. No... No está bien hacer eso, tampoco. espero de todo corazón que te haya servido de ayuda tener en mente esa doble dimensionalidad de una canción que no sólo es afinación sino que también es tempo ritmo y que lo tengas en cuenta ahora cada vez que escuches tu canción favorita trata de encontrar ese patrón rítmico debajo de las notas ese patrón rítmico que va con el compás y no te olvides de cantarlo de una forma que respire no de una forma rígida baila con tu voz bueno yo me despido ya ya sabéis que si os quiero un montón un abrazo de parte de área y hasta otro